¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias y filtraciones de Escarlata y Púrpura y como sabéis, hace poco, hace unas horas, se ha anunciado un nuevo Pokémon Presents para el día 8 es decir, para dentro de 3 míseros días y chicos, hay filtraciones sobre lo que se puede venir sobre lo que han anunciado que tiene algo ahí sospechoso se vienen cositas frescas, así que, sin más, vamos a darle caña como veis, aquí tenéis el anuncio de la página oficial de Pokémon el siguiente Pokémon Presents llega pronto, el día 8 de agosto y durará 35 minutos, hermanos 35 minutos, ¿tú sabes lo que es eso? ahí entran muchas cosas, sobre todo para todos los juegos móviles que tienen que cada vez son más, porque ya tenemos Pokémon Slip tenemos 50.000 millones de cosas pues, obviamente, habrá mucha basurilla de juegos móviles pero algo gordo se viene el día 8 además, justo antes de los Worlds hermanos, van a anunciar algo tocho yo estoy casi al 100% convencido a la hora 6 a MPDT que esto no sé qué hora es en España pero imaginaos que sea a las 3 de la tarde, como siempre lo calculáis, ¿de acuerdo? y ojito, porque han puesto un teaser un vídeo, normalmente nunca ponen vídeo pero esta vez sí, y tiene más miga de lo que parece fijaos lo que ocurre aquí fijaos ¿habéis visto eso? Pokémon Presents 8 del 8 de 2023 ya está, o sea, es simplemente esto ¿veis ese parpadeo? ese parpadeo, hermanos lo que ocurre es que se queda como aislada la M lo vamos a ver ahora despacio ahí está ¿lo veis? se aísla la M de Pokémon y un frame más tarde hace un efecto así de extraño se quedan como 2 M solapadas que parece incluso un Pokémon parece un cuerpo con 2 alas o sea, parece una cosa extraña y luego ya, pues, te vuelve a poner Pokémon Presents 8 del 8 de 2023 ¿vale? la gente está especulando muchísimo con esa M y la gente está relacionándolo con Mewtwo ¿vale? ha habido eventos de lo de Mewtwo contra Mew en todas las plataformas de Pokémon prácticamente que si en Pokémon GO que si en Pokémon Sleep que si en Pokémon EX en todos lados así que la gente está pensando que obviamente algo anunciarán para lo que sería la Escarra de Púrpura ¿de acuerdo? si nos vamos a SoulSilver Art básicamente nos está contando nos hace referencia a esto que ha puesto Walmart a la página oficial de Walmart que es un centro comercial de Estados Unidos o de América no sé si está toda América que nos dice ¿qué se va a anunciar? ¿no? Pokémon Pinball Pokémon Game Boy obviamente eso es para la Switch esta online para el Switch online Pokémon Tournament 2 ojito con esto porque Pokémon Tournament 2 puede ser y Pokémon Stadium 3 que es algo que ya sea como que en los últimos Pokémon Presence se decía que se iba a anunciar y al final parece ser que no hay de la China y aquí nos dice ¿saben algo que nosotros no sabemos? en cualquier caso lo que dice aquí es a él le encantaría un Pokémon Stadium 3 que estaría guay o que los Pokémon viejos volvieran ojito con el Pokémon Tournament 3 porque ahora vamos a ver una filtración que habla de ello chicos nuestro amigo Light nos dice buenos días chicos estos días se dice que el 8 de agosto pues hay un montón de gente bueno que el 8 de agosto es el Pokémon Presence y hay un montón de gente aburrida haciendo leaks falsos estos dos son falsos vale ya nos lo dice para que lo tengamos claro pero entre todos los falsos habrá alguno que es verdadero puede que aparezca alguno que es el verdadero así que nos los trae para que los podamos ver y analizar un poquito a ver si alguno de estos pudiera ser el verdadero el primero de ellos nos habla de la raid de Mewtwo de 7 estrellas como es normal que esto obviamente todo el mundo sabe que se tiene que venir en algún momento luego nos dice que sale la fecha del DLC con un nuevo trailer enseñando las mecánicas que relacionan genéticas Pokémon ojito ojito lo de las genéticas Pokémon que sería una locura crear huevos Pokémon en el laboratorio de investigación del Terrarium que esto es una de las cosas del DLC y se pueden crear huevos Pokémon esto es una cosa muy rara por eso lo de la genética Pokémon esto aquí se ha tirado un triple espectacular pero oye si entra entras imaginaos que es cierto nos quedamos todos flipando vuelve el detective Pikachu aquí hay cositas bueno de varios footage varias imágenes tal cual Pokémon rojo y azul para Switch Online mira aquí lo tendríamos estaría guay con un pequeño sneak peek de los juegos que vienen en el futuro una pequeña imagen ya me extraña a mí que pudieran sacar algo de los DLCs y del futuro juego me extrañaría un poco sinceramente y luego termina con un concept art de lo que parece ser los próximos juegos de la franquicia One Slide Strongly ah una presentación parece fuertemente La Ciudad Negra o El Bosque Blanco este chico obviamente sigue a Riddler Q y ha visto la filtración que hizo del Bosque Blanco y La Ciudad Negra y ha dicho pues lo meto aquí y me quedo tan a gusto no hay título ni nada no se ha revelado ni el título ni básicamente la ventana de cuando podría salir y luego dice aquí abajo que no lo veis pero dice noticias varias de Pokémon Unite y Pokémon Masters X ok obviamente si yo tuviera que apostar diría que es 99,99% esto falso vale falso a mí esto de que me hables de la Black City y el White Forest me resulta bastante falso y tendríamos la segunda noticia que bueno la veis un poquito mal la voy a ajustar vale aquí lo podéis ver básicamente nos dice pequeñas actualizaciones para todos los juegos de móvil y algo de Pokémon Sleep en general principalmente luego tendríamos un trailer de los DLCs de Escarlata y Púrpura que obviamente esto va a ocurrir o sea esto no es ninguna predicción loca fecha de salida del primer DLC 19 de octubre casualidad que es justo el 19 el número que puso Riddler Q en su predicción o es que es la fecha oficial y Riddler pues no la estaba filtrando no se sabe anunciamos la raid de Mewtwo obviamente no hay evento con Mewtwo compra Let's Go Pikachu e Eevee o BDSP si quieres uno esto ya me hace pensar que es falso porque obviamente se filtró por el data mining que tenían algo que ocurrir con Mew obviamente por tanto es raro a lo mejor se refiere a que si te lo traes el Mew eso sigue ocurriendo y tal y que no hay evento de Mew que te lo puedan transferir puede ser trailer de Detective Pikachu que entiendo que es Detective Pikachu 2 o sea lo que sería el segundo juego y anuncio de Pokken 2 os acordáis que os dije que algo había pues ojito porque dicen que anuncio de Pokken 2 sin fecha de salida podría ser real a este le doy un poco más de veracidad a mi me descuadra mucho esto porque que coincida con el número que dijo Q pues me raya un poco pero bueno ahí está decidme lo que opináis de estas filtraciones y de todo en los comentarios y chicos para terminar tenemos más detalles sobre uno de los acertijos de Q que nos hizo hace unos pocos días y es este de aquí el tercero de aquella serie que nos hizo donde la gente estaba apostando porque él se estaba refiriendo a una nueva forma de Maitiena básicamente como esto era luna llena no sé qué se decía que Maitiena evolucionaría una evolución nocturna o algo por el estilo y nos ha puesto otro tweet ayer que nos dice el tipo de este Pokémon es y luego pone en un día en una noche sin luna en abril de 2023 el detective Pikachu falló para obtener la clave y resolver este caso ¿podrías ayudarle a resolverlo? entonces parece ser parece ser que este teaser de aquí esto de aquí se está refiriendo al tipo del nuevo Pokémon ese nuevo Pokémon no tiene por qué ser uno de estos una evolución uno de estos cuidado con ello porque la gente ya está teorizando sobre esto y teorizando bastante fuerte hay gente que le está hablando sobre que sea un Pokémon de tipo agua y le dice piensa quién liqueó la fecha del Presents y aquí hay más gente que le contesta como Dark Type no sé qué la nueva forma de Maitiena y le dice estás haciendo el acertijo mal compañero ojito así que no es una nueva forma de Maitiena yo lo descartaría por completo y nuestro amigo su Silver Art pues ha puesto un pedazo de textaco sobre esto que es bastante interesante y nos dice lo siguiente ja este acertijo es muy ingenioso no no es Absol no no es un Pokémon de Detective Pikachu Q claramente está afirmando que está adivinando el tipo de este Pokémon es decir el acertijo va sobre el tipo y por qué dice no no es Absol pues como nos dice aquí al final un poquito más hacia abajo cuando Q dice piensa en quién filtro los regalos pues fue una cuenta que filtraba Pokémon Masters o que datamineaba Pokémon Masters que tiene Absol como mascota esa cuenta así que la gente está teorizando sobre que puede ser una nueva forma de Absol que es tipo siniestro igual que los cuatro Pokémon que puso él en el acertijo en el acertijo bueno perdón los cuatro no porque como bien dice él Rick and Rock de medianoche es como que tiene que ver con la noche con lo oscuro pero es de tipo roca así que cuidado porque puede haber ahí un juego de siniestro roca siniestro agua que ha dicho gente por el tema de la luna no sé chicos es una locura tenemos un montón de información y si se os ocurre algo más pues ya sabéis me lo dejáis en los comentarios y hasta aquí el vídeo chicos espero que os haya gustado reventad el botón de like como siempre para que os traiga las últimas filtraciones y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau